Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí en el parque disfrutando de esta tarde preciosa, miren Ay, les mando muchísimos saludos ¡Hijo! ¡Hijo, no! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Señora, le advertimos una y mil veces, una y mil veces que cuide de su hijo Ahora ya es demasiado tarde, ya está en otro mundo ¡No! ¡No! ¡Mi hijo! ¡Déjeme verlo! No, no tiene el derecho ¡No! ¡Yo soy su madre! Sí, pero no se comportó como su verdadera madre, no lo cuidó Sí, sí, tiene razón Y todo por culpa de esta porquería ¡Déjame ver a mí! Ahora ya es tarde para arrepentirse ¡Mi hijo! ¡Por favor! Su hijo ya está en un mejor mundo, en el cielo ¡Mi hijo! ¡Por favor! Sí, soy un buen amador, pero necesito ver a mi hijo Si él estuviera aquí, yo fuera diferente Me dedicaría a él, yo solo quiero que mi hijo esté vivo, por favor Pero ya no lo está, señora Ya no es tiempo de arrepentirse Es más, nosotros vamos a llamar a la policía porque usted ha sido una madre muy descuidada No me importa ir a la cárcel, yo solo necesito que mi hijo esté aquí Para pedirle perdón por ser una mala madre Quiero a mi hijo Dios mío, mi hijo, quiero que esté vivo Ya es tarde para arrepentirse Ahora ya su hijo está en el cielo Yo creo que pasó a mejor vida ¡No! ¡Dios mío! ¡Mi hijo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Entonces, ¿por qué ustedes me dijeron que es? Esto es un muñeco Señora, ese hubiese sido el desenlace si usted seguía con esos videos ahí Pero igual, mi compañero y yo hicimos todo esto para que usted se dé cuenta y recibiera una gran lección Bueno, ya llegamos Ahora vete a jugar por ahí y no me interrumpas Mami, ¿quiero jugar conmigo? No, 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 no quiero jugar contigo, tengo que hacer un video ¡Fuera, fuera de aquí! Mira, mira, mira ¡Corre! 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 ¡Señora! 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 Niño, ¿estás bien? Sí Llegué justo a tiempo Mira, y la mamá ni se dio cuenta Vamos a llevarle al niño Sí, vamos Señora Sí, disculpen, ¿qué pasa? A su hijo casi lo atropella un carro Si no hubiese sido por mi compañero que lo salvó, usted estaría lamentándose ahora mismo Ay, discúlpenme, me descuido un momentito Ven, mi amor, ven con mami Tenga cuidado la próxima vez, señora, por favor Sí, no se preocupe, muchas gracias Con permiso Hoy se ve Ay, te dije que te quedarás aquí cerca Ya me arruinaron mi video, mejor vámonos Al día siguiente Mami, ¿puedo abrirle a los colimpios? Ay, no molestes Hola, amiga Espérame un momento, ¿sí? Quiero que te quedes aquí sentado y no te muevas, ¿sí? Sí, sí, espérame Ahora sí, amiga, dime Ay, ¿de verdad? Ay, sí, mira, quiero que la pases con... Sí, ya, otro día será... Hola, niño ¿Quieres un globito? Sí ¿Y quieres un caramelo también? Sí Sí Mira, vamos a mi casa Que yo en mi casa tengo muchas caramelo ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué pasa? Suelta a ese niño Es el colmo hasta donde has llegado ¿Ahora te disfrazas y todo por dinero? No, no ¿Qué pensabas hacer con el niño? ¿Llevártelo? No ¿Sabes qué? Ahora, lárgate No te quiero volver a ver Porque si te veo La llamo a la policía Y que te lleven a la cárcel No, no ¡Policía no! Sí, vete de aquí Y mírala La mamá ni se dio cuenta otra vez Como siempre Esa señora solo pasa en el celular Es una distraída Quédeme, Lesslie Ahora nosotros somos tus amigos, ¿verdad? Sí Vamos Vamos a acá Bueno, amiga Ya hablamos en la noche Adiós ¿Otra vez ustedes? ¿Y ahora qué pasó? Pasa que de nuevo descuidó a su hijo, señora Intentaron llevárselo Si no fuera por mi compañera Esta vez sí se lo llevaban No, no, no Miren, yo lo dejé ahí sentado Y recibí una llamada Pero les prometo que ahí quedó No, señora Ya no es la primera vez Así que tenga un poquito más de cuidado Con el niño y gente mala por todo lado Bueno, sí Tienen toda la razón No va a volver a pasar Esperemos que así sea, señora Permiso Te dije que te quedarás ahí sentado No me obedeces ¿Sabes qué? Mejor vámonos a la casa Antes de que me enfade más Al día siguiente Bueno, chicos Espero que les haya gustado Mi outfit del día de hoy Ay, no, Dios mío Mira, mira, mira ¿Estás bien pequeñito? Sí, mi mamá no me quiere No digas eso, mi amor Tu mamá sí te quiere Solo que está muy distraída Nosotros vamos a hacer que te cuide más Y te quiera más Otra vez usted, señora No sé qué pasó Les juro que él estaba a mi lado Y yo lo estaba cuidando Se los juro Señora, discúlpeme que le diga Pero esta ya no es la primera vez Tiene que tener un poco más de cuidado Mira hasta qué punto llegó ¿Saben qué? Ya estoy cansada de que ustedes Me estén juzgando Yo veré cómo cuido a mi hijo ¿Quiénes se han creído Para estarme dando clases de moralidad? Señora En ningún momento Le estamos dando clases de moralidad Simplemente le estamos diciendo Que cuide mejor a su niño Ay, ya Mejor me largo de aquí Que no quiero escuchar babosadas Vámonos, hijo Señora, no, pero Tranquila La vida le va a dar una lección a esa mujer La vida le va a dar una lección a esa mujer No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bios, increased Otto Cal, ropa, 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 ropalevel Señora, espero que con todo esto usted haya aprendido una lección Sí, ahora yo voy a ser diferente Voy a cuidar y proteger a mi hijo más que nunca Eso espero señora, por el bienestar de usted y de su hijo Sí, muchísimas gracias por haberme abierto los ojos No se preocupe señora, usted sabe que los hijos son los más importantes de nuestra vida Es el regalo que Dios nos dio, el ser madres Así que usted tiene que hacer el papel Sí, muchísimas gracias Los niños son seres indefensos que merecen ser amados y cuidados Recuerda que ser madre es una bendición que no todas pueden ser Por eso, tu deber es velar por ellos